...Saltó Chile, mira Lesslie, el otro para México, por dentro está el Mago, acá está Valdivia. Al San Conto Bayón, insiste Chile, ¡Varga! Está ganando Chile a Perú con un a cero, cuando se nociva esta primera etapa en los 42, anotó Vargas para el desequilibrio de Caño Uñoa. Sí, sí. ¿Qué te pasa, chicos? Ahora es así que te pongo largo. Claro. Guilherme se lleva Vargas, que había ido sobre el juez del encuentro, para reclamarle por quién lo mostraba amarilla. Argote le dice, no, esto no era amarilla. Seamos honestos, si Perú está jugando con uno menos, es porque Sandrano definitivamente en el barro, fue una gracia con Vidal, fue una gracia con Sánchez y tuvo una patada descalificadora. Esto es expulsión en cualquier parte, en cualquier partido.